Bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campana de Geeks of War 3, esta vez me está acompañando Luis y Ángel, saluden. Buenas, buenas. También de una vez les informo, nada más vamos a estar pasando la campaña de A3, porque Rafa vendió su Xbox, por lo que ya no va a estar con nosotros, se va a subir al mame del Xbox One X y pues ya no nos va a acompañar en esa campaña, así que por mientras nada más la vamos a pasar nosotros solos, ya estará acompañándonos tal vez Rafa en alguna otra campaña, ¿vale? Entonces se ponen chidos para pasar la campaña rápido. Con todo lo que está pasando nos preocupa Prescott. Prescott sabe dónde está el padre de Marcus. Bien, esto se va a poner muy feo. Ah, tenía que salir de aquí, cuando no tengo casi nada de lado. ¡Ah, nunca he creído! ¡No, nunca he creído! ¡No, no, nunca he creído! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Esto me salió ya. ¿Voy para otro lado? ¡Ey! ¡Ah, ya vale! ¡No, no, no! ¿Dónde está? Me meto del lado izquierdo y hay dos. ¡Ah! ¡Dios! ¡No, no, no! Me voy a salir de caer, me voy a salir de caer. ¡Ah, yo lo quería volar a la cabeza! ¡Ah, sí! Me voy a salir de caer. ¡Ah, sí! ¡Aquí vienen más! ¡Nos vemos! ¡Con tu permiso! ¡Ah, sí! ¡Aquí si no me... ¡Aquí si no me acuerdas! ¡Aquí si no me acuerdas! ¡Y llegó la caballería! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sale de Brumet! ¡Sale Brumet! ¡Brumet! 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 Si me matan ahí, me respetan. Uy, que arrio, güey. Bien, ustedes, bajemos ahí. Gracias a Dios, necesito un apósito hemostático, no me quedan. Toma, ayúdame, presiona aquí y sujeta. No esperes mucha conversación, un pulmón se ha colapsado, la cavidad torácica se está llenando. ¿Puedes oírme? Te escucho, Sargento. ¿Dónde está esa... charla que me prometiste? ¿Dónde mierda está mi padre? El disco. Azura. ¿Y se supone que yo sepa qué es eso? No. Es un laboratorio. Ha estado trabajando allí. Sí. La reina, Mirra, lo capturó hace unos días. Maldita sea, ¿dónde está Azura? Marcus. Vamos. Cifrando. ¡Ese viejo cabrón! ¡Ese viejo cabrón! Está... furioso. Ha... muerto. Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre. Necesitamos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Hoffman. El cabrón es Hoffman. Escúpelo. Miren, Hoffman ha estado guardando este disco de datos que le robó a Prescott en Vectes. Todos estos putos meses intenté descifrar el código. No teníamos ni idea de lo que contenía. Apuesto a que son datos sobre Azura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y desencriptar el disco. Pero está en Ambil Gate. Ese es un viaje muy largo, Marcus. Amigos, odio a interrumpir, pero tenemos visitas. Ahí vamos para el... flanquear ese güey. ¿Quién se fue a la derecha y se fue a la izquierda? Yo voy a la izquierda. Yo voy a la izquierda. ¡Enemigos! ¿No lo ves a la izquierda? Eh... no, 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 no. 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 Pero a mí no hay server. ¡Ya lo veo! ¿Que se puede ser morto? No, no me mueres. Estaban saliendo esos motores, debole. ¡Carga el arma! No, estoy esperando que salga el brumet. ¡Tenemos más! ¡Fue el imputazo! ¡Fue el imputazo! ¡Fue el imputazo! ¡Fue un imputazo! ¡Fue el imputazo! ¡Ay, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Tiene un chica chero! ¡Tiene un chica chero! ¡Esta es la mierda! ¡No! ¡Esta es la mierda! ¡Ay, no me digas que te van a matar! ¡Nada! ¡Ah, qué bonito! ¡Van a desmolzar! ¡Ven a lado! ¡Eso es la mierda! ¡Estoy al lado! ¡Eso es la mierda! ¡Infíjate! ¿A la verdad? ¿A dónde era? A los tanques que tiene en la espalda ¡Ah, no! ¡Ah, la madre! ¡Ey! ¿Quién fue porno? ¡Ey! ¡Ah, no lo estoy enterrando! ¡No lo estoy enterrando! ¡No lo estoy enterrando! ¡Ah, ya fue! 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 Es que... Es que yo me quedo de este lado para dispararle a... A ese tanque que tiene de espalda Ahora deja que tenga balas, porque ya nada más tengo un Franco. Ya, ya le voy a explotar esa cosa. Oye, eso fue horrible. Bien, vámonos de aquí. Solo pude recuperar esto. Llego años intentando contactar contigo. Te tienen preso una Sura, desde que Prescott me hizo desaparecer de la finca. Sura de Bonsente, es el antídoto contra la dimulsión. Es lo único que importa. Prescott, desde que Prescott me hizo desaparecer de la finca. Me secuestró la finca. Me secuestró la finca. Maldito Prescott, hijo de puta. ¿Y ahora qué? Ahora a ver a Hoffman. Sam, tú eres de Amilgate. Dime el camino más corto. Por las Tierras Muertas. Va a ser duro. Pero puedo llevarlos ahí. Basta con que nos indiques, Sam. Anya y tú quédense aquí con Carmine y Jace y supervisen el rescate. Marcus, los alcanzaremos cuando la situación esté bajo control. ¿De acuerdo? Muy bien. Suerte. ¡Vamos! Nos espera un largo camino. Vámonos de aquí. ¡Ey! Una barcaza. Se parece a la que derribamos antes. Derribamos, derribé. ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? ¡Ja, ja, ja! Odio a esos Chompers. Esos malditos no pueden dejar nada en paz. ¡Bah! Sí. Imagínate buscar piezas por todas partes. ¡Hey! Yo uso los recursos inteligentemente. Por eso seguimos vivos para poder quejarnos. Vamos. Los Locus deben tener más de esas barcazas. Ese es nuestro vehículo. Localicémoslo. Cuando tomemos la barcaza, deja que yo conduzca. Creo que sé cómo dirigirla. Muy bueno. Es toda tuya, Bird. Se hace heroico, individualista. Ya ves uno. ¿Qué hay en esas cajas? Uno que siempre tiene que salvar las partidas y todo. Es una señal de atendentes. ¡Cajo parece nuestra barcaza! Y tendrán que aterrizar tarde o temprano. Vamos o nos perderemos. Uno que tiene la responsabilidad de carrear a tanto manco. ¡Mierda! ¡Vienese aquí! ¡Oh, no! ¡Sepárense y sigan adelante! Es un trabajo duro. Pero esto es un esfuerzo de estar los de carrear. Mira, a qué wey tirón. ¡Ah, ya! Es la araña. Ahí voy. ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¡No sean más! ¡Neta! ¡Vámonos! ¡Ah, yo sigo viviendo! ¡Listaba saliendo bailando! ¡Es un corpzen, pero más pequeño! ¡Váganse a un lado! ¿Ya murió? Ya. Nada más le teníamos que pegar una granada. ¿Y para el arranque? ¡Atentos! ¡Tenemos la granada! ¡Ah, tu madre! ¡Tiene que haber más! ¡Esto no se llama ponis, güey! ¡Los amigos, tenemos más armas! Ya llegamos la van- ¡Tenemos la van- ¡Tenemos la van- ¡Tenemos la van- ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Por otro año Para el 4K No ves que por eso voy a vender mi Xbox y voy a comprar el Xbox One X Para jugar Minecraft a 4K Ah se me olvida que aquí no les puedo dar con el cuchillo ¡¡¡¡ ausge slammed! ¡¡¡¡ Vaccocarlo y lo cuatroK! Y si corremos ¡¡EMBOSCADA!!! ¡ wiped video! Fiiiiigません los saltos que pegan ¡Ah no lo das a unan en el aire! Yo la iba agarrada Llévales Ah, estoy disparado de porquería, ahora que le andan con dos Tengo a uno Ahora se me matan En la frente Creo que esto es la fecha Es todo lo que tardéis A mi, Akron, salvenme ¡Arriba! Salvenme ¡Se lo viste! ¡Ah, no más, yo veo! Luis, Luis Que alguien me ayude, por favor ¡Muele pa' que asuarlo! ¿A quién se vino a meter? Tú y yo Lo iba a serruchar Bueno, no a serruchar, le iba a encajar la... Lo oílo, a serruchar ¡Yo lo vi primero! ¡Echame una mano! ¡Yo no lo conozco, gente! ¡Ah, no! Sí, de hecho nos encontramos en el lombón, mi hijo Estoy de chido, ayúdame, ¿no? Vamos a sacar el easter egg de más de 10 años ¡Ey, ey, ey! ¡Así que ni es grande! ¡Aléjese de su alcance! Que hay unos botones en no sé dónde carajos Y que... ¡Adelante! ¡Hay que destruir esa catapulta! No, es que me acuerdo que en ese... En un tronco que está hasta allá Hay un... Hay como un botón y le tienes que disparar Y no sé qué tantas madres Y... Y saca como que un nivel donde puedes conseguir este... Una pistola... Con balas infinitas... No sé, está medio raro Sí, también las usaron en el puente Centennial Vaya, son bastante ingeniosos Muy bien ¡Flegio! ¡La Kento! ¡Lanativo! ¡Ganada afuera! Vaya, te... Ay, no, no, me... ¡Muy, señor! ¡Muy, señor! ¡Muy, señor! ¡Muy, señor! ¡Muy, señor! ¡Tenemos más! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ay, no! Sí, recuérdate de esas vergas, sí, темitos. ¡Ayúdame, por favor! ¡Aquí! ¡Te ayude! ¡Pinche Bet, alguien que haga paro! ¡No, no mames! ¡Ayúdenme! 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 ¡Eso me saco por quererlos ayudar! ¡No mames! ¡Ya valió! ¡Está a tu lado, güey! ¡Ya valió! ¡Ay, Martín! Ese Martín es el perro de los videojuegos. Oye, quería ir a matar al güey de la torreta. O sea, ha de ser mi culpa. Pues sí. ¡Ey, ey, ey! ¡Artillería, entrante! ¡Aléjense de su alcance! ¡Adelante! ¡Hay que destruir esa catapulta! ¡Aquí vienen! ¡No, no mames! ¡Que no se murió! ¡Espero que haya un vehículo al final de tu nuevo! ¡Ah, pinche Kamikaze! ¡Ah, no! ¡Bajó en cuerda! ¡Marcus! ¿Ya son conocidas esas torretas? ¡Usa los viejos! ¡Gracias! ¡Aquí vienen! ¡No mames! ¡Que no se murió! ¡Espero que haya un vehículo al final de tu nuevo! ¡Ah, pinche Kamikaze! ¡Ah, no! ¡Bajó en cuerda! ¡No mames! ¡Un wey se está muriendo hasta allá atrás! ¡El otro wey está aquí a mi lado! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No te dejan solo! ¡Saben que traigo mulcher y uy! ¡Sí! ¡O sea! ¿Para qué quieres la mulcher hoy? ¡Pues para hacer paro! ¡Ey, ey, ey! ¡Archillería es grande! ¡Es grande! ¡Aléjese de su alcance! ¡Adelante! ¡Hay que destruir esa catapulta! ¡Granadero! ¡Espero que haya un vehículo al final de todo esto! ¡¿Quién sigue?! ¡Claro que sí! Marcus, ¿te son conocidas esas torretas? Usan los viejos Lancers. Sí, también las usaron en el puente Centennial. Vaya, son bastante ingeniosos. ¡Yeah! Aquí espera, cualquier peña que se lo haga! ¡¡¡¡T hasущado!!! ¡¡¡T HUSTA!!! ¡Necesito municiones! ¡Y un poligenio! ¡¡¡¡FERA! ¡¡FERA! ¡¡¡FERA! ¡¡¡ Clof! ¡¡¡FERA! ¡¡FERA! ¡¡¡FERA! ¡¡¡FERA! ¡¡FERA! 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 ¡FERA!!! ¡Cuidado! 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 ¡Mélico! ¿En serio, Luis? ¡Gracias, hermano! ¿Aquí no hay nadie? ¡Me la llevaré! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vieron que va a ser una película? No. Bueno, no sé si sea película o qué, la neta. ¡Boomer! ¡Se acercan un montón de alarmas para jugar a la fiesta, Marcus! ¡Mira cuánta munición hay allá! ¡Esa arma nos puede ahorrar mucho sudor! ¡Aceptaré cualquier ayuda con tal de conseguir un vehículo para salir de aquí! ¿De qué iba las demás? Ok. Vamos a ver si esto sirve. ¡Muy bien! 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 ×6 Miren cuántas comisiones se están estableciendo aquí. Sí, miren lo que necesiten y muévase. Me voy a llevar este francotirador que está bien chulo. ¿Me las llevaré? Dejen, dejen, dejen. Aquí hay granados, ¿no quieren? No, yo ya tengo las cuatro. Dios. Miren mis balas. Tengo 420 balas. Cuatro de ahí. ¿Lo ves? Eso es lo que pasa cuando inundan sus túneles. Los vuelven a construir donde pueden. Sí, me pareció algo extraño verlos aquí arriba dando vueltas. No son de los que suelen ir a la playa a pasar el día. Parece que excavaron un nuevo hogar. Deben estar excavando toda la zona. Ey, parece que esa barcaza se está deteniendo. ¿Alguien se apunta para un secuestro? Sí. ¿En primera clase a Ambilgate? ¡Vamos! ¿Lo hice marihuana? ¿Eso es coincidencia? No. No, no lo hice. Si lo oyera a su papá, ¿qué le diría? Deberías de verlo mejor en esos viajes astrales. ¡Mierda, vací el cuerno! ¡Ay, me lo quitas, güey! Eliminen a los guardias o harán sonar la alarma. Yo iba con la moto, cierren. ¿Ves que estoy corriendo, he hecho la chingada para cazarlo y le disparas? ¡Ay, qué fue el pendejo! ¡Ay, qué fue el pendejo! ¡Ya lo tiene! ¡Ay, qué fue el pendejo de aquí! ¿Viste a que nos chinguen con el one-shot? ¡Ay, vamos! ¡Ah, pendejo, me movieron! ¡Ah, lo hicieron, one-shot! ¡One-shot! ¡Vamos! Por ahí entonces hay más bala de fangos que las tienen. ¡Ah, madre! ¿Y alguien con su poco? ¿Sabía que no se iba a prender nada? ¡Lista! ¡Lenita no sabía ni más más especial! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No creen papá, güey! ¡Sí, de eso hay más! ¡Mira que hay un mordero! ¡Uy! ¡BOOMBER! ¡Al menos déjenme localizar a mi enemigo! ¡Enemigo localizado! ¿Dónde está el boomer? ¿Quieres déjenme lo de un intermedio? ¡No hay caso! ¡No parece justo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah! ¿Quieres un poco? ¡Recuerzos enemigos! ¡Qué bonito! ¿Y otro? ¡Ah, ché! ¡Fragless! Se vuelve aquí salió una araña. ¡No puedo detenerlo! ¡Bien! ¡Suscríbete al ¡Ah, mire! ¡Bien! ¿Ya son todos? Yo creo que sí Aún no podemos hacerlo No, parece que todavía tenemos que hacerlo Ah, ya ¡Ul, ul! ¡Está atrás de mí! ¡Ul, ul! ¡Ul! 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 ¡Muchas gracias! Ok, ese era el último, sigamos adelante Si no puedes hacer nada Si no puedes hacer nada ¿Vieron este video? Se mejoró, gracias Ay, me ciclaron ¡Muele patrocinarlos! ¡Enemigo localizado! El egocentrista soy yo, güey Mata a los güeyes de allá arriba ¡Eso es muy útil! ¿Crees que podemos llegar? ¡No lo hacemos! Podemos cancelar en aerolíneas marcasas ¡Oigan, sepárense! ¡Dividan su fuego! ¡No, no! ¡Pero vete! ¡No, mad надle, usted debe haberlo ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, pendejo! Me movieron la mira Ahhh No sé ni lo que me pasaron Si me hubiera tirado algo No parece justo. ¡Pásele a nada, cuidado! Además los güeyes se llaman de cagón, y se llaman de cagón, y se llaman de cagón. ¡Pásele a mi hijo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va tirado! ¡Ahí va tirado! ¿Por qué se fueron todos para allá arriba? ¡Vivívene! ¿Viste? ¿Alcanzas a llegar? No. ¡Ahí viene el Bird! ¡Córrenle Bird! ¡Ahí va tirado! ¡Ahí va tirado! ¡Por favor! ¡Ahí va tirado! ¡Ahí va tirado! ¡Ahí va tirado! ¡Ahí va tirado! ¡Para mí está muerto! ¡Ah! ¡Qué doble! ¡Sí que muerto! ¡Para mí está muerto! ¡Muy huelito! ¡Para mí! ¡Yo sí! ¡Tienen que dejar de darnos guionitos! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Desc Workers Enemigos! ¡Granada y vuelve! ¡Para mí! 3, 1, 2, 4 Si quiere Ber, Ber, ayúdame Lanzando granada Pinche Ber, ven acá Está a tu lado Tuvo suerte Ya, ya Armada y lista Ah, disculpíos Ay, ahora tiene que tirar Al cliente Te debo una Oh, sí No hay nada Oye, ¿dónde vas? ¿Dónde están nuestros caras fríos? ¿Pero cómo? ¿Dónde está el otro? Bueno Bueno, eso ayuda a forjar la personalidad Ah, hay que reconocer Que las larvas son resistentes ¿Alguien sabe dónde estamos? Ah, en la mierda Hasta acá Ah, me encanta ¿Por qué se tuvo que mudar Hoffman a la otra maldita punta del mundo? Y bueno gente Vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí Ya mañana seguiremos con Luis y con Ángel la campaña Este, como les dije ya nada más vamos a hacer nosotros tres Dado que Rafa vendió su Xbox Así que por el momento nada más vamos a pasar a la campaña de tres Ahí a ver si pueden Luis y Ángel todo el tiempo para acabar la campaña Cierro, cierro No lo conozco Este Bueno, ¿se quieren despedir? Este, sí Ahí lo Hasta la próxima Cierro, adiós Bueno gente, ya saben que si les gustó este video Regárenme un like Compartan el video con sus amigos Y los estaremos viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Gears A continuación aparecen en nuestras redes sociales Chao